En estas tristes montañas En esta amarga prisión Enredado entre las venas Sangre llora el corazón Llora sangre el corazón El corazón Esta vida ya no es vida Más parece cautiverio Envidia me dan los muertos Que se van al cementerio Que se van al cementerio Dame un vaso de veneno De ese veneno tan fuerte Para vivir desgraciada Preferible es la muerte Preferible es la muerte La muerte Mañana me deben morir Pasado me han de enterrar Y en medio de cuatro cablas Solita me han de dejar Solita me han de irmejar Me han de irmejar A la muerte Llamo a gritos Y ella no quiere venir Seguro que hasta la muerte Le gusta hacerme sufrir Le gusta hacerme sufrir Y me sufrir El día que yo me muera Mi cama me debe ir vendiendo Para que no haya un ingrato Que en mi cama esté durmiendo Que en mi cama esté durmiendo Durmiendo Que en mi cama esté durmiendo Durmiendo Que en mi cama esté durmiendo Durmiendo ¡Gracias por ver el video!